Hoy volvemos a poner en marcha, a poner a trabajar el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña y lo hacemos en este mismo edificio en el que el 20 de septiembre hubo una intervención por parte de la Guardia Civil donde empezaron tantas cosas y vimos que la estrategia del Gobierno del Estado y de las instituciones del Estado era situar en el terreno de la fuerza y no en el terreno de la negociación política la resolución del conflicto entre Cataluña y las instituciones del Estado español. Por lo tanto, no es solo que venimos a trabajar cada día aquí, sino que a partir de hoy también ponemos en marcha el Departamento de Economía y en especial ordenaremos la finalización de la intervención financiera que se puso en marcha en julio y en septiembre del pasado año y lo haremos liberando a los departamentos de la Generalitat y a las empresas públicas de la Generalitat de las obligaciones que conllevaba esa intervención. Con la finalización de la aplicación del artículo 155 se acaban estas medidas de intervención financiera y hoy mismo lo anunciaremos a los responsables económico-financieros de las distintas unidades del Gobierno y de las empresas públicas. Gracias. Gracias.